Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierre la salida, y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo en silencio, cuando cueste el mantenerse en pie Cuando se revellen los recuerdos, y me pongan contra la pared Resistiré, herido frente a todos Me devolveré el hielo, para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuertes Soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie Resistiré, para seguir viviendo Soportaré los golpes, y jamás me renduiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré